Es que le alcanzó en la mejilla. Está vivo el hombre, pero de milagro. Y Marribas, buenos días. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días. Sí, en la mejilla. Y según nos dicen a nosotros aquí los vecinos, también en el cuello. Niegan, eso sí, que sea un enfrentamiento entre clanes rivales. Nos dicen que el herido Isidoro, así se llama, no conocía de nada a su agresor. Dicen que además estuvo merodeando por aquí, por la zona, que es un hombre corpulento. Dice que llevaba gorra, gafas de sol y una mochila. Y que en un momento dado lo ven entrar a este patio. Aquí es donde están los edificios de los vecinos. Justamente aquí a la vuelta es donde vivía Isidoro. Entra en ese portal, va directamente al rellano. Llama a la puerta y sin mediar palabra dispara en tres ocasiones. Le alcanza, como decíamos, en la mejilla, también en el cuello. Y sale huyendo, corriendo en esa dirección. Lo que nos dicen es que rápidamente aquí se forma el revuelo. Empiezan a salir familiares del herido. Dicen que lo llevan ellos mismos al hospital. Y otros vecinos son los que vienen a llamar a la Policía Nacional. Cuando llega, se encuentran gente muy nerviosa, gritos. Y es que nos dicen que esta zona, Joaquín, es muy conflictiva. Hay vecinos que ni siquiera pueden llegar a salir a la calle en torno a las 7, las 8 de la tarde. Por lo que se encuentran aquí cada día. Dicen que hay peleas. Dicen que hay gritos. Que tienen tomado, literalmente, este patio de viviendas. ¿Quién es? Y a esta hora, esta familia. La familia, al parecer, del herido. Son una familia de raza gitana. Y según nos cuentan, provocan algunos conflictos aquí con otro vecino. De hecho, nos iba a atender un hombre en directo en el programa. Pero se lo ha pensado mejor. Dice que no quiere represalias porque luego tiene que vivir aquí. Además, dice que no tiene más remedio que vivir aquí porque no consigue vender el piso. Dice que cuando vienen a verlo, con lo que hay aquí metido, pues nadie quiere comprarle su vivienda. Lo que también preocupa, Joaquín, es que no se ha detenido al autor de los disparos. Y ahora tienen miedo a que pueda haber venganza. ¿Y qué pasa? Que oigo voces. Ah, vale. Ya me imagino que es un compañero. Sí, sí, ahora lo he escuchado bien. Que es un compañero que está haciendo un directo al mismo tiempo que tú. Pero, Isma, si no es un enfrentamiento entre dos familias, ¿por qué cuando la policía llega tiene que mediar entre dos familias? No lo entiendo muy bien. Pues, a ver, a nosotros la policía tampoco nos ha confirmado. Dice que todavía no puede confirmar que es un enfrentamiento entre clanes gitanos. Sí que es cierto que cuando llegan hay mucho nerviosismo. Aquí viven no solo la familia de Isidoro, sino también otras familias gitanas. Entendemos que por ese nerviosismo de esos disparos, de esos tiroteos, por lo que la policía tiene que mediar. No podemos confirmarlo, Joaquín, porque ellos nos lo han negado, también nos lo ha negado la Policía Nacional. Es cierto que vienen directamente a por él y que todo apunta que es un ajuste de cuentas, pero el motivo de momento se desconoce. Oye, pero para ser una zona conflictiva estás haciendo el directo sin problema, ¿no? Sí, ahora mismo no hay nadie. Además, eso nos decían los vecinos, dice, esto no es lo habitual. Hoy estáis teniendo suerte, de hecho nos ven y salen huyendo, no quieren salir en cámara, ni gitanos ni no gitanos. Aquí nadie quiere salir en televisión, nadie quiere hablar del tema, ni de tiroteo, ni de ajuste de cuentas, ni de si viven o no viven, si se venden o no se venden droga, que también nos han dicho que es un punto de venta de droga. Y ese es el problema, que como estamos aquí, pues nadie sale a la calle. Gracias, Inma.